El Oscar va a... Belle Epoque. Aceptando la palabra, el director de Nada to Other. Me gustaría creer en Dios para agradecerlo, pero solo creo en Billy Wilder. Gracias, señor Wilder. La explosión de alegría de los actores de Belle Epoque no pasó desapercibida en la ceremonia de los Oscars. Todos los protagonistas de Belle Epoque confían en que el Oscar les sea de gran ayuda. Para mí, para todos mis compañeros y para Fernando puede ser algo muy bueno, ¿no? Esta mañana me ha llamado Billy Wilder a darme las gracias por la cita de anoche y cuando he descolgado el teléfono me ha dicho Fernando, digo, sí, dices, soy Dios. ¡Campeones! ¡Oé, oé, oé!